Y ahora nos vamos a Japón. Las recientes cifras demuestran que aun cuando las exportaciones japonesas hacia China y el resto de Asia se realizaron en diciembre, continúa alcanzando niveles récords, con un aumento en los envíos de 13 meses continuos. Esto a consecuencia de un crecimiento en el sector manufacturero que superó en enero su nivel más alto en los últimos cuatro años. Las exportaciones se incrementaron en 9,3% en diciembre, comparado con el año anterior, pero no superaron las expectativas de alcanzar el 10,1%, tras arrastrarse en noviembre un 16,2%. Las exportaciones japonesas durante todo el 2017 crecieron 11,8%, desde el 2016 para llegar a los 78,3 billones de yenes. El índice de gerentes de compras japonés Splash Market, Nikkei, aumentó a un ajuste estancial de 54,4% en enero, en una lectura final de 54% en diciembre, gracias a una sólida producción y niveles de empleo.